Todos los años hemos salido, hay veces que lo hemos hecho público, hay veces que no. El motivo de no hacerlo público siempre es simplemente el que queremos contemplar la realidad de lo que está pasando. Somos conscientes de que una vez que esto sale en prensa y tiene un eco mediático, posiblemente las cosas varíen. De hecho, esta noche es posible que haya policía, lo que no ha habido en estos tres meses anteriores. Si el ayuntamiento da por perdido totalmente al barrio, pues nosotros nunca vamos a hacer eso. Siempre vamos a estar con nuestro barrio, que es donde siempre vamos a vivir. Aglomeraciones de grupitos de jóvenes bebiendo bajo las ventanas, coches con música, orinándose por todos lados, dejar la basura allí y normalmente son los clientes de la discoteca que tenemos en el barrio. Nosotros padecemos todo lo que es ruido, todo lo que es vómito, orina y demás, y ellos se llevan el dinero calentito. Lo cierto es que los jueves no acuden. Y la patrulla que pasa, pues pasa con el coche, ve que están bebiendo y no actúa. Este grupo de policía que estáis viendo aquí llevábamos sin verlo por el barrio, yo no puedo decir fácilmente que tres años. El dispositivo lleva pedido tres meses, no se nos ha puesto, ha tenido que suceder que la noticia tuviera un eco mediático importante para que esto sucediera. Pero este gobierno la verdad que no está haciendo nada, nada, absolutamente nada. Lo que no entendemos es cuál es el motivo por el que no se actúa, qué hay detrás de todo esto. Y es lamentable que sean los vecinos los que se movilicen y los que consigan, porque son los vecinos los que lo han conseguido. El ayuntamiento no ha puesto nada, son los vecinos los que lo han conseguido. Que se implante un dispositivo policial acorde con el problema que estamos teniendo. Yo quiero mucho mi barrio y mi zona y pelearé todo lo que tenga que pelear, pero yo mi barrio, he nacido en mi barrio. Mi familia lleva desde el año 30 la plaza al mercado y yo no me voy a ir de mi barrio por un negocio.